Me he amado tanto sin por qué Ahora sé que me hace bien Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Sentir tu voz al despertar Oírte cerca susurrar Eres tú, tú, tú A quien quiero amar El tiempo pasará De tu noche yo seré la reina Contigo puedo levitar Y todo aquello que dolió Valió la pena Es muy artista, así en su conjunto Quiero andar sin la verdad Que ponga todo en su lugar Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Y cuando cueste respirar Y ya no quede nada más Eres tú, tú, tú A quien quiero amar El tiempo pasará De tu noche yo seré la reina Contigo puedo levitar Y todo aquello que dolió Valió la pena Oh, eres tú, tú, tú A quien quiero amar Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Eres tú, tú, tú Oír, tú, tú, tú A quien quiero amar